El año muy particular para el coro Este primero fue una pequeña suplencia del maestro Plaván y después él se radicó en la Argentina, así que quedé yo, por ahora estoy yo El año muy particular para el coro por la celebración del secundario Claro, yo caí justo en el 45 aniversario del coro para lo cual en el mes de septiembre, el 27, para ser más preciso, creo que es un sábado se va a hacer un evento acá con coros invitados de Montevideo y el coro nuestro va a participar también y vamos a festejar el 45 aniversario del coro de Cardón Correcto, en lo que tiene que ver con lo que ha encontrado más allá de que tengo entendido que por alguna cantidad del año 2018 ya lo conocía el coro Bueno, ¿qué es? Nosotros, yo dirijo un instituto en Colonia que es el Instituto Orfeo que es un instituto de enseñanza musical y el año pasado hicimos unos intercambios y vinimos con mi hermana acá a dar un curso de vocalidad y de coralidad, así que ya había tenido modo de conocerlos a eso ¿Cómo lo evalúa? Bueno, el coro es un buen coro, fundamentalmente, humanamente es muy buen coro es gente muy simpática, yo me encuentro muy cómodo, son gente muy agradable después tienen una característica que son muy guerreros porque salen a hacer beneficios para lograr fomentar la parte económica y la parte de representación son gente muy activa realmente, tienen que estar orgullosos de esta gente porque es gente que tira para adelante ¿Y coralmente hablando? Y coralmente hablando, son buenos, pero son pocos son más o menos 14 personas ahora hubo una persona que se enfermó lamentablemente fue una enfermedad bastante seria así que no la tenemos por el momento esperemos que vuelva pero mi ambición es llegar a un coro de 35 o 40 elementos en Cardona es un poco difícil eso, se ve que el arte coral yo tengo entendido que este coro, en otra hora, fue un coro más numeroso después este director, que ahora se me escapa el nombre es un director con apellido ¿Claven? Alemán, no Schneiderman Schneiderman, sí, que fundó el coro en esa época, aparentemente había mucha más gente después al irse él, un poco decayó bueno, esperemos que con la nueva gestión esto se revierta ¿Y en lo que tiene que ver con el repertorio? porque también el cambio de lectores en alguna medida le traspasa Afecta, sí, bueno nosotros estamos tratando de encontrar una identidad para el coro más o menos hemos llegado a un intermedio entre música culta y música popular una cosa equilibrada, digamos o sea, hacemos música de autores uruguayos algún autor argentino Guastavino hicimos una obra de Rada hace poco más o menos el repertorio linda en lo que es la música coral popular por el momento Usted ha hablado del tema de la composición del coro y bueno, el equilibrio que naturalmente tiene que guardar entre las voces Sí, bueno, el equilibrio está bueno o sea, hay un equilibrio entre las voces más o menos tenemos unas 4 sopranos, 5 contraltos 2 tenores y 3 bajos está bien equilibrado pero falta la masa coral digamos, harían falta 10 sopranos, 8 contraltos, 10 bajos eso es lo que yo aspiro por lo menos ¿Están ensayando con qué frecuencia? Y ensayamos los miércoles una vez por semana una hora y media, funciona bien son muy puntuales, vienen siempre faltan muy poco o sea, tienen muchas ganas de cantar ¿A corto plazo hay alguna actividad prevista? ¿O este año es...? No, no, hay varias cosas tenemos este evento que dije de septiembre por el aniversario luego en octubre estamos invitados creo que es Santa Catalina para el Día del Patrimonio que sabe que este año se festeja a Amalia de la Vega que es una cantante de los años 50, muy importante en Uruguay este año el homenaje del Patrimonio es a ella así que vamos a ir a Santa Catalina en esta ocasión y luego vamos a un festival internacional que se desarrolla en la ciudad de Córdoba, en la Argentina en noviembre